En diversas oportunidades escuchamos decir que el sector privado no invierte, que no aporta al crecimiento y desarrollo de la economía boliviana. Ayer mismo lo escuché decir en un medio de comunicación, eso no es verdad. Las cifras dicen todo lo contrario. Quiero demostrar con datos. Por ejemplo, en el año 1970, el sector agropecuario de Santa Cruz aportaba el 12% de la población económicamente activa del agro nacional. En el año 2014, ese indicador subió al 56%. Esto implica pasar de generar 158.000 empleos a 1.050.000. Nuestro departamento aporta el 27% de las explotaciones cada vez con mayor valor agregado y sostenibilidad. En 1988, Santa Cruz aportó el 25% del PIB nacional. En el 2014, 28%. Este aumento solo ha sido producto del dinamismo de esta región. Con el 68% de la superficie cultivada nacional, producimos el 70% de los alimentos que se consumen y se exportan. En este ámbito, cabe señalar que somos los primeros productores en alimentos propios de la región, como la soya, el trigo, maíz, girasol, carne, caña de azúcar, sorbo, algodón y otros. Nosotros, actualmente, nos ubicamos como los primeros en la producción de papa, frejol y tomate, que han sido tradicionales en otros departamentos. Además de la producción primaria, se viene desarrollando la industria y los servicios que contemplan esta actividad. Si no fuese así, Bolivia no habría tenido este crecimiento. El 28% de la base empresarial boliviana se encuentra en Santa Cruz. Nuestro departamento contribuye con el 37% de las recaudaciones tributarias nacionales. Estos impuestos son pagados por las empresas legalmente constituidas. En Santa Cruz sabemos convertir en hechos las ideas de negocios y aportar a la economía nacional con tributos y empleos. Estas cifras no aparecieron hoy por arte de magia. Es el trabajo acumulado de décadas, de hombres emprendedores y visionarios, del agro, de la industria, del comercio, de la construcción y de todos los servicios. ExpoCruz, desde hace 40 años, se convierte en una gran vitrina expectativa para miles de bolivianos y para los que nos visitan desde otros países buscando realizar negocios. Tenemos la seguridad de que todas las personas que vienen a esta feria y a la rueda de negocios retornan a sus lugares de origen con la satisfacción de haber encontrado nuevas oportunidades. Año a año seguimos creciendo y parece que no tiene límites. La Feria Internacional de Santa Cruz es la muestra multisectorial más importante del continente. En el sector pecuario están presentes 80 expositores de las diferentes razas con aproximadamente mil ejemplares. Se realizarán 17 remates de diversas razas demostrando la dinámica en cuanto a producción y genética de calidad. Entre las novedades de ExpoCruz 2016 está el pabellón de la Cámara de la Mujer Empresaria en un recinto especial con todas las comodidades para brindar condiciones propias para los negocios. Todo esto tiene un objetivo. El de mejorar el futuro de nuestros hijos y buscar la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Señor Vicepresidente, en el último tiempo hemos sido duramente golpeados por diversos factores como el contrabando. Según un estudio realizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha subido el porcentaje de este producto muy aceleradamente. Todos los productos que tenemos en los mercados están en su gran mayoría ingresados de forma ilegal. Y ahora la sequía que está causando millonarias pérdidas. El panorama económico actual tiende a complicarse. Hay reducción de las ventas de diversos productos entre el 20 y el 40%. También despido de personal. Esta situación tiende a profundizarse y esto es cada vez más complicado. Es necesario implementar medidas urgentes para evitar que esa desaceleración nos lleve a una crisis profunda. Precisamos trabajar de forma conjunta en el sector público y privado para enfrentar esta situación adversa que está golpeando nuestra economía. Esto afecta al aparato productivo en su conjunto desde la producción primaria a la industria desde el transporte al comercio y los servicios afecta gravemente a las exportaciones al sistema financiero y a la soberanía alimentaria. Tenga la seguridad de que todos los que integramos este modelo estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de Bolivia. Por eso seguiremos con fe trabajando como siempre para que nuestro aporte a la economía nacional sea cada vez mayor. Y aquí tenemos un ejemplo Expo Cruz. Muchas gracias. Santa Cruz es uno de los motores fundamentales de la economía boliviana. Lo es, lo fue y lo seguirá siendo aún mucho más. Y este motor de la economía boliviana llamada Santa Cruz tiene dos turbinas, dos combustibles. Uno es el sector privado muy dinámico, audaz, emprendedor y otro es el sector estatal. No cabe duda que el sector privado ha desarrollado sus actividades acá en Santa Cruz en distintas áreas. El comercio, la banca, el transporte, el turismo, pero fundamentalmente la producción agropecuaria. El año pasado la tasa de crecimiento de Santa Cruz ha sido del 5%, una de las más altas del ámbito nacional. Buena parte de este crecimiento se debe al dinamismo, a la audacia, al riesgo y al compromiso del sector privado pequeño, mediano y grande. Este año hemos asistido a problemas. Hace tiempo que venimos conversando con Julio, con los representantes de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, con los sectores sociales, campesinos, con los dirigentes, que nos informan de los problemas que se está atravesando a nivel de la agricultura, fundamentalmente la sequía. El agua ha llegado muy tarde o si ha llegado o no ha llegado en cantidades suficientes. Y la tasa de crecimiento de la agricultura está presentando altibajos. En el mes de enero 2.5, en el mes de febrero 2.2, en el mes de marzo 2.5, en el mes de abril menos 1.3, en el mes de mayo 1.6, en el mes de junio casi 4%. Y es probable que los siguientes meses esta tasa de crecimiento se mantenga en un nivel moderado. Buena parte de la dinámica de la economía boliviana depende de la agricultura y de la economía cruceña también depende de la agricultura. Hemos tomado medidas importantes para mantener el dinamismo del sector agrícola. No nos hemos llevado de brazos cruzados, estimado Julio. Hemos oído la preocupación de todos. La primera medida que tomamos fue reprogramar las deudas, pero queda pendiente la reprogramación de deudas de las casas comerciales que son las principales que se vinculan especialmente con el pequeño y con el mediano productor, que no dependen de la banca. Hemos habilitado un despliegue inmediato de medidas de emergencia para paliar la sequía mediante perforación de pozos de agua, el apoyo con infraestructura, el apoyo con alimentos, el apoyo con forrajes. Pero la campaña de invierno ha tenido un retroceso que está afectando la economía regional y la economía boliviana en general. No nos hemos puesto todavía de acuerdo con los con los con el volumen de las pérdidas. Un primer informe hablaba de cerca de 500 millones de dólares. Un segundo informe ya más detallado y más pulido habla de una pérdida acumulada de cerca de 240, 230 millones de dólares. Quiero informarle, Julio, que con el presidente Evo hemos estado trabajando estos días, estas semanas. Falta un punto, un par de detalles que el presidente Evo las va a pulir el día de mañana, perdón, el día 20, el día 22, en una reunión que va a tener con el presidente la CAF en Estados Unidos y yo creo que para la siguiente semana vamos a poder hacer un anuncio importante en este tema que le ha preocupado, cómo garantizamos que la campaña de verano tenga financiamiento. Estamos trabajando en eso, Julio, y el presidente Evo la siguiente semana podrá dar un informe. Hoy quiero que sepa el sector privado que el gobierno no los va a dejar solos, porque el sector privado conforma uno de los motores fundamentales de la economía boliviana. Y así como nos decían, si le va bien al gobierno, le va a ir bien a Bolivia, hoy decimos, si le va bien al sector privado, pequeño, mediano y grande, también le va a ir bien a Bolivia. Y si ahora es un momento de pequeño recodo de la economía agrícola, especialmente en Santa Cruz, el gobierno está preparando un conjunto de medidas nuevas a las que ya anunciamos anteriormente, que yo creo que no será lo que se espera en su totalidad, pero va a cumplir parte de las expectativas que está necesitando el sector para garantizar campaña de verano, que tiene que ser nuestro objetivo a partir del día de hoy. hay un buen destino productivo productivo para Santa Cruz. Santa Cruz es agrícola y es una tarea del sector privado, pequeño, mediano y grande, pero también ahora tenemos una Santa Cruz hidrocarburífera y una Santa Cruz energética. Ese es el aporte que hace el Estado para mantener el motor de la economía cruceña y el motor de la economía boliviana. estimado Julio, a nombre del Presidente queremos agradecerte por la invitación para participar nuevamente en la feria. Para nosotros es un placer, estoy con mi señora, hemos venido a caminar, a compartir el desarrollo cruceño y queremos públicamente decir en estos momentos vamos a salir adelante juntos. Bolivia la estamos construyendo juntos, privados, campesinos, obreros, empresarios y Estado. Juntos vamos a enfrentar y superar esta adversidad. Juntos vamos a garantizar que nuevamente la producción agropecuaria del 2016 repunte para arriba. Felicidades Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a las autoridades que nos han acompañado y vicepresidente de la universidad. Yo quiero expresar primero el respeto a los cruceños, el respeto a todas las autoridades que estaban presentes. El día de ayer me habló el presidente de la feria indicarme que ninguna autoridad municipal ni del departamento, del gobierno departamental subiría la testera, estarían solamente los presidentes y la autoridad nacional que aquí era o el presidente o el vicepresidente. Yo lamento, por favor, y no quiero dividir, no quiero generar que no salió, no sucedió así, subió la autoridad departamental y mi persona vino representando al gobierno municipal, soy una persona que sirve a Santa Cruz, todo el día le dedico con alma, vida y corazón. No tengo ningún tipo, por favor, de resentimiento, pero fue un acto de absoluta falta, no puedo expresar de qué tipo, jamás van a ver que yo me exalte, pero vi necesario el retirarme porque somos el gobierno municipal, somos las personas que colaboramos a la feria. Yo antes de ser servidora pública he respetado la institucionalidad de este lugar, que nos llena de alegría y el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra es el anfitrión. Por un tema hasta de educación, debió, cuando se me había indicado, yo estaba tranquila que no pasaríamos ni el gobierno municipal y departamental. Es un gran amigo, Role Aguilera, por favor, no es nada personal, pero me sentí mal. El gobierno municipal es el anfitrión de este evento y estamos colaborando con iluminaria, con guardias municipales, con el servicio de limpieza y con todo lo que nos piden y lo hacemos con el corazón porque queremos que esto sea un éxito. Esos fueron los motivos y los expresaré, no es de expresión a nadie, es un tema de respeto al gobierno municipal. Están generando cerca del 40% del gas. Ellos están invirtiendo en Bolivia, están trayendo todo tipo de LED, de luces LED y el resto del tipo de luces, iluminación para Bolivia, todo Bolivia. Sí, esta es la primera vez que están participando y mostrando aquí en la Expo Cruz, ya porque ya están aquí en Santa Cruz y es la primera vez que lo muestran y no es la última, es para que siga. Por la calidad que tiene el producto, segundo porque ahorra demasiada energía y tercero porque es la luz del futuro. Cuando usted nació habían las luces incandescentes, las bombillas, los focos incandescentes, ahora el LED es el futuro. Estamos trabajando en toda la chiquitanía, me está hablando del exalcalde seguro del señor Carlos Coasace, que ahora está como autoridad de una organización. El INSA es la autoridad que tiene atribución de la distribución de las tierras fiscales. En ese sentido, en todo Santa Cruz casi hemos identificado alrededor de 5 millones de hectáreas de tierra fiscal. Hemos otorgado alrededor de 500 soluciones de autorización de asentamiento, estamos hablando de 500 nuevas comunidades más. Entre ellas están gente del interior, gente de los lugares, respetamos la norma que primero va para las comunidades del lugar y después la prioridad es para gente que no tiene tierra. Sin embargo, estamos hablando también que el Estado ha satisfecho a muchas comunidades indígenas originarias campesinas con las peticiones que nos han hecho. Nos han pedido, de acuerdo a su demanda, cierta superficie y el Estado ha cumplido con esa superficie. Y así mismo seguimos identificando tierras fiscales, pero vamos a seguir trabajando en coordinación con las organizaciones sociales. El Estado va a coordinar con ellos, no va a consultar. Tenemos que coordinar. No se trata de consultar porque ya la ley otorga el mandato al Instituto Nacional de Reforma Agraria para poder distribuir la tierra. Se habla incluso de levantar libros y de tener una especie de pedido para que el INRA pueda dotar de tierra. Bueno, ese es otro pedido que están haciendo algunas personas, estoy hablando del Comité Pro Santa Cruz y de algunos alcaldes que en su desesperación están, inclusive no están de acuerdo a la norma. Se están dando la tarea de hacer libros para poder identificar a personas que no tienen tierra como si estuvieran descubriendo la pólvora. El INSA ya empezó a trabajar con eso desde el año 1996, cuando se ha promulgado la ley INSA. Va recibiendo solicitudes de toda la gente que necesita tierra y de acuerdo a eso está yendo otorgando. Hay mucha gente que ha pedido tierra, sin embargo no están declaradas todavía fiscales. Entonces no podemos atenderles hasta no declararlas con sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el Comité Pro Santa Cruz, yo vi en los medios de comunicación, como si hubieran descubrido la pólvora, están queriendo levantar listas sin tener ninguna atribución. No sé con qué tipo están queriendo hacer. Tal vez están queriendo levantar expectativas de mucha gente que el procedimiento no es ese. Se habla de que habían alrededor de 40 propiedades con problemas de avasallamiento. Bueno, el tema de avasallamiento es bien delicado. La ley 477 permite iniciar procesos tanto en los juzgados agroambientales como en la fiscalía y donde los hermanos de las organizaciones sociales también conocen. Hemos ido explicando organización por organización, donde primero se debe declarar tierra fiscal. Si no se ha declarado tierra fiscal, el Estado no puede distribuir las tierras. Sin embargo, hay algunas personas que están dando falsas expectativas a algunos compañeros y están haciendo uso y posesión de algunas tierras que aún no han sido concluidas y eso va a meritar siempre un proceso. Hemos coordinado con la CAO, hemos coordinado con Fegasacruz, hemos coordinado con Fegaveni, donde ellos quedaron en pasarnos algunas listas de predios avasallados para que nosotros podamos ver y de acuerdo a nuestras competencias y atribuciones podamos intervenir en esto. Hay muchas veces que son tierras ya declaradas, o sea, con título ejecutorial, entonces si hay un avasallamiento en esas áreas, la autoridad ya no es el INDRA, sino los juzgados agroambientales o los fiscales. Creo nomás que el candidato o el poder económico está comprando conciencias. A mí me quisieron sobornar con 100 mil dólares para que renuncie a mi candidatura y yo he sido firme. ¿Quién lo quiso sobornar? Bueno, el contrario que ahorita está... ¿Uno de los candidatos? Sí, uno de los candidatos que está interesado en perpetuarse en el poder. ¿Saúl? Entonces, bueno, en el hipotético caso que nosotros seamos rector, el artículo 44 del Estatuto Orgánico de la UGDM menciona que en caso de acefalía, si fuera del rector, asume el vicerector. Si fuera del vicerector, asume el decano de la facultad más antigua, que le correspondería al doctor Manfredo Menacho. Por ese lado, nosotros estamos tranquilos. ¿Qué opinión le merece el hecho de que otros frentes se hayan aliado al señor Rosa y ahora prácticamente ya lo llaman rector, digamos? Los aliados del que ha ostentado el poder durante dos gestiones discontinuas son sus propios correligionarios, aquellos que han sellado el pacto por la corrupción. ¿Tiene que tener alguna incidencia en los resultados? No, de ninguna manera. Va a tener una incidencia en contra de ellos y a favor de la universidad. Porque este es el sello, el pacto que han establecido ellos, el pacto por la corrupción. Saúl Rosa tiene muchas denuncias en la Contraloría, el caso Trapetrol. Yo no sé cómo ha llegado a ser candidato a rector a este hombre. Los universitarios piden un cambio. Bolivia le dijo no a la reelección de Evo Morales. Los universitarios y los profesores valientes, los profesores honestos, los profesores honrados, esos calificados, esos que demandan un cambio, le van a decir no a la reelección de Saúl Rosas. Le vamos a decir un no rotundo a la corrupción que hay, a la corrupción galopante, a la compra de conciencias. En estos días va a salir un documento. Su candidato a vicerector denunció que usted supuestamente habría recibido dinero de Alfredo Jaldín. Eso es una difamación. Voy a consultar con el equipo de abogados, con mis abogados, voy a consultar y voy a plantear una demanda por difamación y calumnia. Porque él me va a demostrar con papeles, con documentos, con videos, con lo que sea que yo he recibido, aunque sea un centavo de ellos. Bueno, y Santa Cruz se viste de alegría, con muchas fiestas, con festejos diarios y ahora con su retreta. Vamos a estar, por supuesto, en la inauguración y en todos los actos que aún quedan de este mes con todas las ganas del mundo. Me encanta todo lo que han hecho en nuestro aniversario, el mes de Santa Cruz, me gusta Percy, me gusta toda la gente alegre y las cosas bonitas que se ve aquí, recordando todo lo que es Santa Cruz. Muy bonito, muy bonito. Me gusta, me gusta eso del alcalde, que comparte con la gente. Está muy bonito, sí, muy bonito. Que siga siempre adelante como siempre lo ha sido, ¿no? Alegre, sí, todo lo mejor. Felicidades. 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 Yo iba caminando para el mercado de La Parada 15, cuando el hombre venía. Yo no le tomé importancia seguir caminando. Cuando atrás vino, me agarró y me decía que la de la teléfono y le decía, no, ¿por qué?, le decía yo, no, quedámele allá de tomarle. Se lo di, cuando se lo di, está, me sonció la tiene a la espalda y se fue corriendo. ¿Le robó el teléfono? Me robé el teléfono de ahí, de ahí ya fui yo, lo busqué a mi padre y de ahí con mi padre fuimos a buscarlo a mi tío y con una amiga o más fuimos, lo buscamos y lo pillamos a una venta. Ya. Estaba comprando ese vino con lo que me había robado. ¿Cuánto dinero le robaron? Ah. ¿Y dinero le robaron también? Ah, no, a él lo agarraron y le pegaron nomás, le quitaron mi teléfono, lo que él me quitó a mí. Ah, pero su cosa ahora. Sí, y a él le pillaron marihuana, todo le pillaron. Es un calzón de una peladita también, en una mochila, todo le pillaron. Lo pillé a mi hermano y fuimos con un amigo, estaba en su auto y hemos, casi una media hora hemos estado buscándolo y lo pillamos en una venta al fondo ya del cementerio de los Rotes, más adentro estaba. Y bajamos pues y nos quiso ahorita con el cuchillo y le hemos pegado entre todos. ¿En la primera vez que ocurre? Es segunda, primera vez a él y hace unas tres semanas, no sé si será el mismo que a la sobrina de mi hermano, aquí también le metió el cuchillo y le robó el celular. ¿Tendiente, señor? ¿Tendiente policial en la persona? Dice que es reo, es reo, sí. Leonardo Cuchallo Payares, de 18 años de edad, quien allá en el barrio, en la parte de Palmira, sur, en la parada del micro 15 específicamente, sale de su domicilio hacia la venta a comprar algunos implementos para realizar un trabajo de colegio. Es ahí que es interceptado por dos sujetos, quienes lo intimidan con un arma blanca, en este caso está el arma, el cuchillo, para el otro arrebatarle el celular. No sin antes haberle inferido una herida, un soportante en la espalda, en el homóplato izquierdo, por lo cual el joven deja el celular y escapa hacia su casa. El padre anoticiado de esto sale en busca de los antisociales y logran capturar cabalmente al que le ha inferido la herida a su hijo. En este momento se han hecho los trabajos correspondientes de identidad del autor. Él es Juan Pérez González, es un ex recluso del penal, tiene antecedentes. Y este hecho obviamente va a dar para que nosotros volvamos a ponerlo a conocimiento de Fiscalía para su remisión al centro penitenciario.